El día 31 de marzo Les informo que el día 31 de marzo, es decir, dentro de mes y medio aproximadamente, abandonaré la alcaldía, abandonaré la política y me dedicaré a lo que es mi profesión. Me dedicaré a solucionar problemas del ámbito privado y, por tanto, me dedicaré a lo que era antes de ser alcalde. Los motivos de mi renuncia, que es lo que a ustedes les va a preocupar más en los próximos meses, pues les va a seguir preocupando, porque no lo voy a decir. Son motivos estrictamente personales que me ha costado mucho tomar esta decisión, que ha sido muy meditada, que no ha sido una decisión fácil y que al final verán ustedes y podremos comprobar cómo es una decisión que va a beneficiar a Segovia. Y, por tanto, a partir de abril se abrirá una nueva etapa en esta ciudad. También quiero, hoy, agradecer a todas las personas que han trabajado a mi lado, tanto al equipo actual como a los equipos anteriores, tanto los anteriores como los actuales, son realmente un equipo magnífico. Trabajadores, desinteresados. Me había prometido no emocionarme. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener un mes y medio para emocionarme. Va a tener que ser hoy. Mala suerte. Bueno, como digo, el actual equipo y los anteriores han sido y son trabajadores, desinteresados, han sabido sacrificarse, son unos grandes profesionales y, por tanto, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación ha sido gracias a ellos. Les puedo asegurar que, sin ellos, imposible. Quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, al Partido Socialista Obrero Español por la confianza que, desde el año 2003, depositó en mi persona, pero la persona que me va a sustituir en principio como alcalde, en este caso como alcaldesa, será Clara Luquero. Yo creo que los que se van a alegrar de mi marcha, que va a haber muchas personas que se alegran de mi marcha, no muchas como alguno pueda pensar, pero sí que hay muchas personas que se van a alegrar de mi marcha, seguramente se arrepentirán de esa alegría en el momento en que vean quién va a estar al frente de este ayuntamiento. Yo creo que, a partir de ahí, me van a echar de menos esos que se van a alegrar, porque dirán que bien estábamos contra Aragüetes. Contra Aragüetes era mejor, seguramente digan, porque contra Clara Luquero no van a poder, y por tanto van a tener un baluarte y una persona que va a superar exponencialmente la gestión que yo he realizado en los últimos once años.